Hoy España empieza una etapa de esperanza e ilusión. Hoy España empieza una nueva era política. Y lo hace porque millones de españoles han decidido que este país va a cambiar. Que ya basta de resignación. Que ya basta de rojos o azules o azules o rojo. Que España ha cambiado, queríamos que cambiara y esta noche ya hay más españoles que quieren cambio. Ya más españoles quieren que hablemos, que dialoguemos, pero sobre todo que pidamos reformas y cambios. Se acabó la resignación, se acabó ver desde el sofá de casa lo que pasa por delante. Ahora vamos a participar los ciudadanos españoles del cambio político de nuestro país. Y no solo lo vamos a hacer ya en el Parlamento de Cataluña, en los municipios o en los parlamentos autonómicos. Por fin lo vamos a hacer con 40 mujeres y hombres valientes que van a pensar en España. Pero lo vamos a hacer los 350 diputados de las Cortes Generales. Yo quiero desde aquí felicitar a todos los demás diputados que a partir de esta noche son cargos electos. Porque van a ser, como he dicho toda la campaña, no van a ser mis enemigos. Van a ser nuestros compatriotas. Quiero darles las gracias a todos los españoles que han votado hoy. Tenemos una gran labor por delante, pero nadie como nosotros va a saber estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y sobre todo pensar más en España que en nuestro partido. Os aseguro que esos 40 mujeres y hombres que van a entrar en el Congreso van a pensar más en España que en nuestro partido. Que le queremos mucho a Ciudadanos. Pero queremos más a España. ¿Os acordáis dónde estábamos hace un año? Hace un año, el 14 de diciembre de 2014, justo ahora hace un año, un partido autonómico que tenía nueve diputados en un parlamento autonómico, que tenía un 7% de voto en un parlamento autonómico en Cataluña, en mi tierra, decidió explorar una posibilidad, decidió pensar si la igualdad, si la libertad, si la unión, si la solidaridad, también serían valores a poner de moda en toda España. Hace un año dimos un paso de gigante, un paso valiente, un paso difícil, que era presentarnos en toda España para darle la oportunidad a millones de españoles que decidieran si querían que un nuevo centro político surgido de la sociedad civil tuviera lugar y tuviera cabida en el Congreso de los Diputados. Y mirad, desde entonces hemos visto que la igualdad se ha vuelto a poner de moda, que la libertad se ha puesto de moda, que los españoles también quieren que sigamos juntos y unidos. Y es paradójico, y desde luego un orgullo, que surgiera una plataforma civil en Cataluña, en mi tierra, a Cataluña, a la meva terra, hace ya diez años, y que hoy estemos aquí celebrando que tres millones y medio de españoles nos han votado en estas elecciones. Porque somos gente normal haciendo cosas extraordinarias, y hemos hecho esta noche otra vez historia, y algo extraordinario. Una plataforma civil de la sociedad civil española, de gente que ha dejado tiempo, familia, dinero, para dedicarse y estar aquí hoy implicándose en la política española, está hoy representada en toda España. En las europeas, hace un año y medio, conseguimos 500.000 votos. Hace tan solo seis meses, en municipales, conseguimos 1.400.000 votos, y conseguimos entrar en 756 municipios de España y en 12 parlamentos autonómicos. Tenemos, por tanto, 1.500 concejales, tenemos casi 100 diputados autonómicos, y hoy tenemos ya también 40 diputados en el Congreso. Y todo eso lo habéis logrado vosotros. El cambio sois los españoles, los ciudadanos españoles. Y hemos logrado otra cosa histórica esta noche, y es verdad. Desde la transición no se consolidaba un nuevo centro político en España. Hoy le hemos dicho a España y a Europa entera que la tercera vía, que el centro político existe y que el centro político en España, a partir de ahora, se llama Ciudadanos. Mientras la vieja derecha ha perdido un 35% de sus votantes, uno de cada tres votantes ha perdido en cuatro años, mientras la vieja izquierda ha perdido uno de cada cuatro votantes del último mal resultado electoral, mientras todo eso pasa, el nuevo centro político se convierte ahora mismo en el eje fundamental de una nueva transición para España. Solo nosotros, con un solo proyecto, sin plataformas, sin círculos, sin coaliciones con separatistas, no a cualquier precio, con un partido, con un proyecto común para España, va a poder dirigir sin duda el rumbo del futuro también de este país. Vamos a ser decisivos para formar, sin duda, unas mayorías que puedan cambiar este país. Vamos a empezar a convertir en posible lo que parecía imposible. A partir de mañana, en España se va a poder cambiar la ley electoral, la injusta ley electoral, que hace que los votos no valgan igual. Vamos a proponer una nueva ley electoral en España, donde los votos de los españoles, da igual que voten a Ciudadanos, al PP, al PSOE o a Podemos, valgan igual. Porque esta noche hemos visto que, además de tener... Esta noche, además de hacer historia con esos 3,5 millones de votos, hemos visto también que los votos de Ciudadanos valen la mitad, que cuestan el doble los escaños de Ciudadanos que los escaños del Partido Popular o del Partido Socialista y, por supuesto, de los nacionalistas. Así que nosotros queremos cambiar esa ley electoral para que sea justa, para que los votos valgan igual, para que haya listas abiertas. Y lo vamos a empezar a hacer porque estamos en el Congreso y porque ahora ya no vale solo ponerlo en un manifiesto o protestar desde casa. Ahora, 40 diputados van a iniciar una nueva ponencia de una ley electoral para el siglo XXI en España. Así que creo que Ciudadanos tiene una gran labor por delante. Tenemos que ser los depositarios de toda aquella gente de buena fe que quiere que España vuelva a ser un país decente.